¿Mañana a qué hora es el partido de la selección, Félix? A las 21 en River, un River que no va a tener un lleno total, es más, quedan... ¿Por qué? ¿No hay expectativa para haber...? No hay mucha expectativa, no juega Messi, es como que de pronto no hay un enganche, como para que la gente vaya, es el arranque de las eliminatorias ya para el Mundial del 2018, que se va a disputar en Rusia, mañana comienza toda esta historia, Argentina debuta frente a Ecuador en el estadio de River, a las 9 de la noche. Hay un par de dudas todavía en el equipo, no está confirmado, Zabaleta o Roncaglia en el lateral derecho, y después con el tercer delantero, Correa, Lavesi o Nicolás Gaitán, por ahí pasa la duda entonces del Tata Martino, Romero Alarco, Zabaleta o Roncaglia, Garay, Otamendi y Emanuel Mas, que lo va a reemplazar a Rojo, que seleccionó y no estará disponible, Lucas Viglia, Mascherano, Javier Pastore, Di María, Cunagüero y el tridente con duda, Correa, Lavesi o Nicolás Gaitán, también está Dybala, así que veremos qué es lo que plantea el técnico Gerardo Martino para este primer compromiso. Mañana frente a Ecuador, el martes venidero frente a Paraguay en Asunción.